La última sesión plenaria de este mandato en la Diputación Provincial no ha arrancado hasta que no estaban sobre la mesa las fotocopias con el informe favorable del interventor para someterlo a votación. Los populares se amparan en que es un contrato legal, pero a los partidos de la oposición les parece demasiado favorable para el contratado en cuestión, el coleccionista Juan Barco. Hasta el punto de que el portavoz del Partido Socialista en el organismo supramunicipal, Francisco Conejo, ha llegado a preguntarle al presidente de la Diputación qué relación tiene o qué le une a él para este regalo. Ha sido una adjudicación directa, la de un edificio de 1.500 metros cuadrados en pleno centro en la Plaza del Siglo y durante 20 años para que el empresario exponga su colección privada de obras de arte relacionadas con el mundo de la tauromaquia. Unas 300 piezas entre las que se encuentran el traje de luces que Picasso diseñó para Luis Miguel Dominguín. A ello y en el mismo precio se suman los derechos de explotación de un restaurante en la terraza y de una tienda, todo por menos de 52.000 euros anuales. La portavoz de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha lamentado que el gobierno del PP haya dejado hipotecado de esta forma el futuro de este edificio, con este contrato que tanto Morillas como Conejo consideran que no favorece ni a la ciudad ni a sus vecinos. El nuevo contrato, eso sí, mejora al anterior, más criticado aún que este. En la relación pactada anteriormente con el coleccionista, la Diputación planteaba el pago de un canon tan sólo en el caso de que el museo superara las 80.000 visitas anuales.